Hola a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os quiero contar qué es la CPRE. La CPRE son las siglas para la colancio-pancreatografía retrograda endoscópica. Ahí es nada. Esto significa que os van a hacer una prueba con la cual, a través de un tubo que os van a poner por la boca, van a poder tomar imágenes radiológicas de vuestros conductos biliares y pancreáticos y van a poder hacer pequeñas intervenciones en caso de que haya, por ejemplo, una obstrucción. Bien, esta prueba os quiero contar cómo funciona porque a mí cuando me dijeron que me la iban a realizar, primero estaba un poco a la expectativa, evidentemente busqué información al respecto, hice preguntas a mis doctores, pero no hay nada mejor como que te lo cuente alguien a quien se lo han realizado. Bueno, os quiero contar mi experiencia para que os sirva en caso de que os vayan a realizar una CPRE. En mi caso, primero me llevaron a una sala medicalizada parecida a un pequeño quirófano. Me tumbaron de lado en una camilla, llevaba puesta una vía para la administración de la anestesia, un tensiómetro, la típica pinza en el dedo para medir la saturación de oxígeno y las pulsaciones, y luego recuerdo que me pusieron un pequeño plástico en la boca como el que se usa para las endoscopias convencionales, que es una pieza con un agujero y medio sujeto a la cabeza con unas gomas que tú tienes que morder y evita que sin querer con los dientes presiones el plástico durante la intervención. Después te administran la anestesia y ya no te enteras de nada hasta que te despiertas. Supe posteriormente que la anestesia que se usa normalmente para este tipo de prueba es el Propofol, y el Propofol pues la verdad es que me dio un fuerte viaje cuando volví en sí. Me desperté bastante agitada y entonces comprendí por qué al tumbarme me sujetaron con unas correas. Realmente si no hubiera estado sujeta con esas correas seguramente me hubiera caído de la camilla al despertarme, porque estaba como muy ansiosa, angustiada, recuerdo que movía los brazos, estaba muy desorientada, y bueno, no sabía exactamente ni dónde estaba, pedía ayuda, era como una cosa muy extraña. Entonces me fui orientando, me fueron hablando y me fui orientando, y bueno, yo tenía la sensación de que necesitaba ir al baño. Y yo les decía, yo tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Y ellos me decían, no, no, tranquila, solamente es la sensación, no te puedes mover. Y bueno, yo estaba bastante impertinente, la verdad, era como que iba sin filtro. Y yo les exigía que tenía que ir al baño, incluso les hablaba mal. Luego me estuve disculpando con la enfermera que tenía en la habitación porque realmente le hablé mal. Y pensé, joder, qué mal educada, ¿no? Pero era causa de todas las medicinas y de toda la anestesia y todo lo que me habían puesto por vía, ¿no? Ahora lo recuerdo como algo gracioso, pero en el momento, bueno, pues no lo fue tanto. Lo que pasa que luego queda como una anécdota divertida, ¿no? Y lo relativizas todo un poco. La verdad es que, bueno, me fui recuperando poco a poco de la anestesia. Se fueron relajando mis exigencias. Finalmente pude ir al baño, cosa que no tenía que haber hecho. Esto lo supe después porque, aunque me habían dicho que mejor que no me levantara, yo creí que era por miedo a que me pudiera caer, a que no estuviera bien recuperada de la anestesia. Pero lo cierto es que después de hacerte una CPRE tienes que estar en reposo durante 24 horas, pero no es solamente por la recuperación de la anestesia, sino porque, como han intervenido por dentro, puede haber algún sangrado. Yo tuve la suerte de que, aunque fui al baño, no tuve ningún sangrado, no tuve ninguna hemorragia. Doy gracias a ello. Pero sí es verdad que tenéis que respetar este reposo. Es importante, ¿de acuerdo? Os van a decir que, sobre todo, vigiléis si hay una náusea o un vómito con sangre, si hay unas heces negras. Os van a controlar si sube la fiebre. Vais a estar un poquito, pues eso, en observación para ver cómo evolucionáis. Porque además una de las complicaciones típicas de la CPRE es que se pueda desencadenar una pancreatitis. Otras complicaciones más raras son que se produzca una perforación o una hemorragia. Esto sucede raras veces y da síntomas muy claros que vuestros doctores van a saber identificar rápidamente. Lo normal es que os pase como a mí, que vaya todo bien, que en pocos días estéis recuperados y recuperadas y en vuestras casas. Os quiero recomendar que visitéis mi blog de cocina donde vais a encontrar recomendaciones sobre la dieta de protección biliar que va a ser la que os van a recomendar que sigáis después de una CPRE. Ya sabéis que me podéis dejar en comentarios cualquier pregunta o cuestión que queráis comentar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os sirva y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!